¿Por qué compramos zapatillas? Creo que hay un montón de factores. Creo que uno, el más importante, es la necesidad, necesidad real. Una persona que tenga dos, tres, cuatro, cinco zapatillas, las tenga destrozadas, las tenga con mucho uso y decida vía física, en tienda física o vía online, comprarse un nuevo par. El segundo factor es una necesidad falsa o irreal. Las marcas, todos los días, todas las semanas, todos los meses, hacen releases de nuevas zapatillas, nuevas colaboraciones, nuevos colorways. Obviamente, eso ha llamado la atención de muchísima gente que ya era o no consumidora de zapatillas y una cultura de las zapatillas increíble ahora mismo. Entonces, nos han creado la necesidad de comprar zapatillas, ya no porque tengamos las nuestras en mal estado, sino solo por el hecho y disfrute de comprar zapatillas y de tener esos modelos exclusivos, esos nuevos colorways y obviamente estar actualizados. Yo me voy a centrar hoy más en las personas que están indecisas. En esa persona que quiere unas nuevas zapatillas, ya sea por necesidad, porque tiene sus pares reventados o porque quiere ampliar su colección, yo hoy os voy a enseñar los tres últimos pares que he comprado en este mes. Bueno, en realidad son como unos 20 días, 25 días. He comprado tres pares, creo que son tres buenas opciones, son zapatillas diferentes, no las sueles ver por la calle. Tenéis todas las tallas o prácticamente todas las tallas disponibles de estos pares en algunas tiendas físicas. Yo os voy a decir cuánto me han costado y dónde las he comprado y empezamos. El primer par que he comprado son unas New Balance. Es increíble lo que está haciendo New Balance. Es una marca que yo hasta hace unos 3-4 años no me fijaba en absoluto y he comprado un par que no me gustaba nada el modelo. O obviamente sí que lo veía en la gente y me parecía interesante, pero en mí no me cuadraba. Las New Balance 90-60, el colorway December Sky. Necesitaba una zapatilla rosa. Encontré este par en un par de tiendas online. Estuve a punto de comprarlas, pero esperé un poquito y la pude comprar en el Corte Inglés. El Corte Inglés son unos grandes almacenes de España. Pude ir a la tienda física, las vi y me las probé y obviamente me encantaron. Como os digo, es un modelo que no encajaba conmigo. Considero que es un modelo muy chulo. Es un tanto extraño, pero esta es la definición y la regla de que en base a un colorway te puede llegar a gustar un modelo. Creo que este rosa pastel con detalles en grises, la media suela en blanco y la suela con este beige es una combinación perfecta. Creo que si tienes ya zapatillas que te combinan con absolutamente todo, es tu momento de empezar a arriesgar un poco y de a comprar pares con colores más llamativos. Me costaron 180 euros. Sí que es verdad que New Balance tiene unos precios bastante elevados, pero os puedo decir que los materiales son increíbles. Este ante se ve muy, muy, muy premium y esto es, como os digo, el claro ejemplo de que no me gustaban las 90-60, pero en este colorway sí me gusta. Las siguientes sneakers que he comprado en estos últimos 25 días han sido unas Vapestar y son estas bellezas de aquí. Esta combinación de colores de blanco, beige y azul celeste me parece increíble. Tenemos que reconocer que obviamente esto es una clara inspiración o copia de una Air Force, pero las combinaciones de colores que consigue a Vape y Nape son increíbles. Esto nunca lo he dicho, pero hay mucha inspiración en mis outfits de colorways de Vapestars. Combinan los colores, los creativos de Vape son súper ingeniosos a la hora de combinar colores. Estas zapatillas las he comprado en Solebox. Solebox es una boutique, creo que es alemana, creo, no lo sé, que tiene varias tiendas repartidas por Europa y yo tengo la suerte de tener una tienda física de Solibox en la que traen un montón de Vapestars, prácticamente traen todas las colecciones y las vi en la página web. Me las fui a probar ya que os tengo que decir que tallan un pelín más pequeñas dependiendo incluso de los materiales de la Vapesta en comparación con las Air Force. Aún así, yo siempre cojo mi misma talla que en Air Force. Yo soy 43 en Air Force y yo cojo el 43 en Vapesta. ¿Dónde podéis comprar, si sois de España o del resto de Europa, Vapestars? En Solebox. Yo no conozco otra tienda que sean totalmente originales. Una cosa muy importante es que el precio de estas Vapesta son entre 300 y 350 euros, pero en Solebox hay como 5 o 6 veces al año que ponen un 20 o 25% en toda la página web y obviamente también en las tiendas físicas. Yo es cuando aprovecho para comprar estos pares. De 300 a 320 euros se te quedan en 240 o 250 euros. Es una muy buena opción y estas tienen una particularidad. Y es que las estrellas son intercambiables. Son de velcro y obviamente las puedes poner todas, absolutamente todas. Y aparte te atraen 4 estrellas en otro color diferente. Una Air Force, pero a Bating Ape lo sabe hacer. Es la marca de streetwear más popular de Japón. Hace un marketing increíble. Llevan muchísimos años en el sector. Ha promocionado, obviamente, muchísimos cantantes esta marca y por ello las Vapesta. Sí, son unas Air Force One, pero tienen algo especial. El tercer par que he comprado son otras New Balance, pero como veis la caja es diferente. Cuando veis una caja así de New Balance, significa que es de la colección que hacen Made in USA o en UK. Estas New Balance tienen la particularidad de que tienen unos materiales muchísimo mejores que las convencionales de caja gris. Y son estas New Balance 990 versión 4. Tenía muchísimas ganas de que este colorway saliera al mercado. Antes de que saliera al mercado se estaban vendiendo en StockX por 400 euros. Obviamente han salido y su precio ha bajado. Las tenéis en un montón de tiendas. Yo estas las he comprado en Sneakers & Stuff en la tienda física de París. Pero obviamente las tenéis en la página web. Las tenéis en la página web de New Balance. New Balance es de los mejores cueros que he visto en mi vida. Aparte, que la combinación de colores blanco, beige y estos tonos en verde es precioso. O sea, esta zapatilla es una obra de arte. Obviamente estos modelos de New Balance tienen un valor añadido que son los materiales y los acabados. Los acabados son perfectos. Estas se disparan a 230, 240 e incluso 250 euros. A mí me costaron 240 euros. New Balance llamó mi atención en un primer momento hace unos años con la 550. Fue una zapatilla que me pegó muy duro, que me gustó mucho. He tenido un montón de New Balance 550. Y la segunda zapatilla que más me ha gustado de mí es las 990. Tengo otras que son las 990 versión 3. Estas aún no las he estrenado. Sí que he hecho varios outfits en mis redes sociales. Pero no tardaré en estrenarlas porque las 990 versión 3 que tengo, ya las tengo un poco cascadas, la verdad. Y una cosa muy mala de las New Balance, y obviamente lo tengo que decir. ¿Veis este acabado de la suela? Que es como en punta. Vale, pues en las 990 versión 3. Tampoco las he utilizado tanto. Y se me está despegando. Y me parece un poco, oye, de 230, 240 euros que me estás metiendo, pues ya le podrías poner un extra de pegamento. Porque es un gran problema que tienen las New Balance. Este acabado de la suela en punta se acaba saliendo. De todos modos, es una zapatilla realmente bonita. Es una zapatilla que, la verdad, no se le ha visto aún a nadie por la calle. Pero va a dar mucho que hablar en estos siguientes meses. Y ahora la pregunta es, ¿qué par tengo en mente ahora a comprar? Es una Air Force de Off-White. Que no entiendo si ha salido, si no ha salido. Si ha salido muy exclusiva en algunas tiendas. Y es la Air Force One Meet de Rashid Wallace. Si alguien sabe cuándo ha sido su lanzamiento, dónde lo puedo comprar, si va a salir, si no va a salir. Yo no lo sé. La única forma en la que creo que lo puedo comprar ahora es en StockX. Tampoco está muy elevado el precio. Pero la verdad, no me gustaría tener que pagar. Creo que sale a unos 260 euros. El charol es uno de los materiales más increíbles en zapatillas, o por lo menos para mi gusto. Así que, estos han sido los tres últimos pares que he comprado en estos últimos 25 días. Son pares que están muy bien para mí. A lo mejor no lo son para ti. Yo te traigo esta selección. Déjame en comentarios cuáles son los pares que piensas comprar. Si estás indeciso, si piensas comprarte uno u otro, no sabes cuál comprarte. Puedes dejar tu opinión en comentarios para que otra persona o incluso yo lo chequee, vea tu información y obviamente me pueda ayudar. Y nos vemos la semana que viene.